señoras y señores una tarde espléndida que estamos viviendo a las 4 a las 4 aquí en este precioso espacio terruño nuestro en tocoa colón bueno yo por aquí estoy portando en momentos estoy portando mire 500 hermosos lempiras y estos son cortesía de los esposos jose y orbelina jose y orbelina está escrito en papel de bolsa de cemento para que vea usted que es hijo le me aterrizó mi nena ya entonces aquí tengo estos hermosos 500 lempiras que será para uno de estos muchachos será para uno de estos muchachos y la nena la nena será para uno de estos muchachos pero por ahorita no les voy a decir para quién yo tengo 500 hermosos lempiras acá que va a ser de uno de ustedes pero y ya están un poco chivas como decimos acá bueno este día de este día jueves este día jueves se ha estado atrás se ha estado trabajando encofrando y esto lleva tiempo porque hay que hacer mechas hay que hacer mechas para amarrar esas tablas hay que perforar las hay que cortar pedacito por aquí hay que colocar otro pedacito por allá solo son detallitos para que quede esa masa de cemento ahí en su sitio en su lugar se han estado colocando el hierro las ambas que le llamamos ahí está así es que este día pues en eso se ha ocupado el maestro daniel incluso ya colocó una línea de bloques por acá pero interesa mejor que vaya que se vaya trabajando en la colocación de estas de estas cofraduras para tener listo al momento de si va a estar pues vea usted así está el trabajo de este día ahí hasta el graniza cortando con la cizalla pues yo tengo que tengo 500 lempiras acá cortesía de los esposos jose y orbelina no sé para quién van a hacer me dijeron que hicieron un sorteo acá con los muchachos pero no sé el que mire más trabajador no sé cómo es la vaina me dijo que el que mira más trabajador que se los diera entonces yo no sé no hay o con a quien dárselo porque a todos los miro que están trabajando a todos los veo que están trabajando si miro para este lado jorge allá está trabajando con él traiendo tierra prendo el relleno si miro para acá acá está isa mire mire que hasta con la rodilla dobla varias este muchacho si veo para acá acá está don daniel con dan los dos danieles mire están hermanados que yo no sé a quién le voy a estos 500 lempiras tengo problema que tenga más hambre dice dice también no es que me dijeron el al que usted mire más trabajador a ese me le va a dar esos 500 lempiras o sea que me metió en día me metió en lío aquí los esposos jose y orbelina tremendo lío tengo yo acá con eso ahora si es que no sé cómo hacer yo los miro que todos están cambiando el caso es que ni me paran bola tan tan muy trabajadores dicen va mire mire jorge ni me para bolas está cambiando él está en lo que está dice ajá bueno entonces estos son los cuatro candidatos porque entre ellos que se va a quedar estos 500 lempiras así que mientras tanto pues voy a echar ojo ahí a ver cómo están para ver para decidir ahí aquí a manos de quién van a ir a caer estos 500 lempiras cortesía a los esposos jose y orbelina mire así va la estructura estas son las famosas ambas o sea varía doble esta es la parte del baño va bien amarrado mire y va en variado que le llaman acá en las esquinas van amarrado los bloques con varía este sistema un sistema podríamos decir más económico porque en este no se hacen castillos para todas las esquinas si fueran castillo llevaría por lo menos tres líneas tres líneas serían tres varías de éstas pero igual queda fuerte igual queda fuerte algunos dirán pues que no pero el asunto es de qué hay que hacer la obra pues ya se está instalando al interior el relleno el relleno y esto así va les contaba ahora que ya van tres viajes de arena tres tractoradas ahora consulté ya por el otro bloque que van a traerme entonces me dijo el maestro de que ya como quizás mañana empieza a llegar ya él el bloque restante del que tenemos contratado mientras tanto pues ahí está israel completando las líneas de ambas o sea de embarillado doble para correr la viga solera bueno yo voy a hacer un poquito por acá disimulado para ver quién en quién va a recaer por acá estos estos 500 lempiritas cortesía de los esposos jose y orbelina mire jose y orbelina que han enviado estos 500 hermosos lempiras para que se los entregue al muchacho más trabajador dice al que yo mire más trabajador no es que sea el más tras sino que el que mire más trabajador mire que así premia entonces ellos mira iza y están dando vueltas estoy trabajando papi el presente manuel es tremendo y maestro daniel por allá anda bueno así es que yo voy a llego la hora de entregarlos llegó la hora de entregar los voy a hacer la de voy a dejar de hacer la de tos voy a entregarlos los esposos jose y orbelina han enviado ya este aporte para que se lo entregue acá a uno de los a uno de los muchachos en la construcción será el hermano daniel será el maestro daniel será isa será jorge quien será tanana tanana así es que voy a llamar voy a llamar voy a llamar a jorge jorge venga para acá jorge jorge lo ha visto más trabajador mire aquí estamos presentes de con nombre usted jorge mucho gusto me llamo jorge orellana jorge como estaba el día de ahora bastante pesado hoy le ha tocado verdad y el trabajito asignado de este día que él ha parecido agotador pues jorge mire de que aquí los esposos jose y orbelina le mandan 500 hermosos lempiras 500 hermosos lempiras pues la verdad que eso fue una dinámica la que hice yo ahorita decir de que era para el más trabajador no ya ellos directamente habían decidido que era para usted esos 500 hermosos lempiras me dice don jose de que directamente es ella doña orbelina su esposa la que ha decidido enviar los 500 lempiras a usted así es que usted tiene la palabra para dirigirse a ellos quiero darle las gracias a ella por haberme dado esta donación la verdad que lo aprecio mucho no me lo esperaba la verdad la verdad que no no me lo esperaba ha sido una sorpresa si espero que esta donación se le doplique a ella a ella y a su esposo que dios se lo pague mucho amén porque en este momento no puedo si la verdad que no se quienes son pero son ángeles son ángeles que dios pone son personas seres humanos maravillosos que dios pone al hacer esta aportación se ve que son unas personas nobles solidarias y de buen corazón si y muchas gracias por todo si que tal le pareció la sopa del mediodía estuvo buena estuvo buena va le levanto la moral si la verdad que ya teníamos un poco de hambre porque ya sabía no pero eran las 12 eran las 12 apenas 12 con doce con tres minutos ah usted pensó que era como la una ya le creí que eran las dos y media ajajaj imagínese jajajaj bueno jorge así es de que gracias verdad por estar acá presente y por ponerle ganas y amor a la obra que será pues que es patrimonio ya de familia Jorge, felicidades Gracias a todos y aprecio mucho El apoyo y la ayuda que nos están dando Perfecto, muchas gracias Así que Jorge Orellana Jorge Orellana Ha recibido los 500 lempiras Cortesía de los esposos José Y Orbelina, principalmente el amigo Orbelina, que es la que Decidió enviarle esos 500 Hermosos lempiras, verdad Fue dinámica Nuestra decir de que Era para el más trabajador, la verdad que acá todos le están echando Ganas Pero sí A ver si en algún Momento alguien se anima y me dice Rines, pues sí, hagan la dinámica así En serio y ahí va tanto ¿Verdad? A ver Para ver Maestro Daniel Si cae Maestro Daniel en Maestro Daniel En Jorge o en Israel Hoy fue Puro rebane nuestro Puro rebane catracho Dice Dice que no le gusta porque Él se estaba meneando de más Así no jugo Maestro Daniel ¿Quién es que estaba ahí? Si me enojo ¿Un maestro Daniel? Así no jugo Dice Pero el maestro Daniel va a decir ¿A quién miró el que estaba ahí como más pilas? ¿Quién se estaba poniendo más pilas? Maestro ¿Quién se estaba poniendo más pilas? ¿A quién miro usted? Pues mire ve Todos trabajamos Ustedes miran que trabajamos igual Para los que Si se van a trabajar Haya más duro el trabajo Y para él se le hace más duro el trabajo O sea que recayó bien en él ¿Verdad? Si O sea que si uno dice él Me dice ¿Cómo se hagan ustedes trabajar bajo el sol todo el día? Le pregunto Jorge O sea que Aún así Aunque fue rebane Siempre dimos en el clavo Ajá Mire doña Orbelina en este caso ¿Verdad? Si No pero ella había dispuesto de que Era Jorge el El beneficiario Si En esta oportunidad Si Quizá en otra oportunidad sea Maestro Daniel Maestro Daniel Eiza O nuevamente Jorge ¿Verdad? Muy bien Así es que Señoras y señores Este es el reporte de la tarde Con un poquito de humor El gordito 504 Les dice Gracias por apoyarnos Gracias por estar Gracias esposos José y Orbelina Por sumarse A este Proyecto Gracias 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 a los esposos Silva Al amigo Dorian A la amiga Carla A los esposos Balou Bayou A los esposos Bayou Saludos Gracias También saludos para Los esposos Mario y María Que también están Diciendo presente También Mi saludo para La amiga Palacios La amiga Palacios No me ha dicho Que tiene esposos Así es que Ya la presento Solterita A la amiga Palacios El amigo El amigo Lanchano Tampoco Me dijo Si Con lo del amigo Lanchano Ok Entonces también Le saludamos Al amigo Lanchano Verdad Que también Es parte De este Proyecto Gracias 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 Los Gámez La familia Gámez Saludos Muchas gracias También Presentes Y bueno Los que en esta tarde Han hecho posible Este segmento Que son Los esposos José Y Orbelina Si se me quedó Ahorita Alguno Pues entonces Disculpas ¿Verdad? Disculpas Pero creo que Creo que no Creo que ahí estamos Muy bien El gordito 504 Con un reporte más Desde la construcción Desde el plantel de trabajo De la construcción Casa A doña Aminda